a ver dime flores ya déjame sumiso está resuelto ya un búlcaro ya eso tengo la mano farándula ahora ven acá donde es que van a hacer en un cementerio en un panteón pero eso usted lo tiene ya no a que tengo que conseguirlo yo tiene tu farándula de dónde voy a sacar yo un panteón si yo lo que tengo es un cuarto chiquito y lo único que tiene pensión es el viejo y ni loco lo va a prestar y menos por un videoclip pero bueno no tiene por qué enterarse de farándolo yo no puedo perder esta oportunidad de salir en un videoclip ay mi madre cuatro huevos y dos perritos como esto no me alcanza para terminar el mes ay madre cosa grande yo te digo a ti que cada vez los meses son más largos eso tiene que ser por el calentamiento global que los dilata me acuerdo que antes yo cobraba y todavía yo tenía dinero en el bolsillo y ya llegaba el otro cobro oiga profe ya 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 se ve que usted me conoce parándola ya resuelto lo del panteón ajá lo vamos a grabar en el panteón mío no hay lío chico cuando es mañana ajá mire recuerde que yo no quiero que me pague ni nada yo lo que quiero es que usted me deje tocar algún instrumento en ese video clic chao farándula se puso galer en un videoclip pero bueno por lo menos ya voy a salir en un videoclip ya tengo que ir pensando en la ropa que me voy a poner para los lucas porque ese carlos mar se pone como se pone ahí hay que ir de caché pero deja ver a mí yo tengo que planificar mi panfilo tú tienes que planificarte correctamente ay adelaida como te extraño vieja lo bien que tú administraba todas estas cosas aquí en la casa bueno eso no sé si parámbula noticia notición dime se queda dime qué es lo que pasa voy a volver al mundo la música por la puerta ancha así te va a colar por la parte de atrás por los instrumentos eso voy a grabar el primer videoclip farándula pero no sólo eso aparte de tocar los instrumentos soy el productor ejecutivo a la mina eso que bien que bien así que alfonso se quedó chiquita al lado mío farándola así que viejo vamos a celebrar vamos a hacer un buen rote arriba el momento como mentí comentico que buen reboteo y buen reboteo cuenta los huevos que hay para más te lo voy a enseñar ahora mismo que dice este huevo una p este otro huevo otra y este otro huevo tiene otra otra vez el único huevo que tiene una ch que es de chequera es este que está aquí o sea que te queda un solo huevo porque estos otros son míos y mira los perritos porque tú vayas que tienen estos perritos no te queda perdido lo siento que un solo huevo así que si usted quiere hacer un reboteo te lo hace con el huevo que queda aquí y agradece que yo te guardo la comida aquí porque no tienes refrigerador no seas tacaño compadre vamos a ser igual que votos cinco vamos a unirnos chiquera me favor deja la bobería ya anda que no estoy hoy para estoy con la mente un blanco padre qué te pasa a ti que no te un poco extraño hoy te no sé que tú tienes con nada 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 que es que es esta fecha mañana mañana que se cumple un aniversario más de haber perdido a mi querida de la ida eso chico es eso entonces quiero levantarme tempranito mañana a ver si voy y compro unas flores antes de ir al cementerio mañana tú voy a ir al cementerio páfilo como todos los años yo todos los años voy al cementerio en esa fecha y que vas a poner flores en la tumba de adelaida en el pantión no 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 en el pantión de adelaida no tengo pensado ponerle la flor en el pantión de los trabajadores de ferrocarril claro chico que la voy a poner en el pantón de adelaida tú eres joven que dónde voy a poner oye ni se te ocurra cada cosa mira déjame ir a dar una vuelta y despejar a ver si desde ahora ya consigo las flores y mira y cuidadito que están los huevos contados viste cuidadito con tocar algo ahí ni se te ocurra tocarme un huevo ay dios mío no puede ser no puede ser farándula que yo me haya comprometido a hacer un videoclip en el panteón de adelaida y el mismo día que cumple aniversario de muertos ay que es el mismo día que pan flu le valen las flores esa grabación tengo que cambiar la farándula tengo que cambiarla ahora mismo voy a llamar al director ese video clic se va a hacer pero otro día que va que va chacón que tengo la cabeza fuera del área cobertura parándola pero cheque porque tú no deja la grabación del videoclip para otro día pero tú estás loco chacón tú estás loco lo que estás diciendo oye hablé con el productor y se puso como se puso chacón allá hay un billete invertido ya esa gente invirtieron en transporte, en alimentación, en luces cómo iba a bajar el parqueo a esa gente tú estás loco además chacón es mi futuro es mi videoclip con lo serio que es pan filo con eso si se entera del bochinche que tú piensas fumarle en la tumba de su esposa chacón el viejo no tiene más que enterarse a mí me voy a decir que el aniversario de la muerte del aire iba a ser el mismo día que iba a ser el clip mañana ¿por qué es la risa? no disculpa disculpa pero es que tiene su gracia pues mira yo no se la veo por ningún lugar esto del clip es un trabajo serio o farándula a ver dime Marquellazo no hizo un videoclip en un cementerio Silvio Rodríguez no hizo un videoclip en un cementerio ay cheque va a ser uno en un cementerio mira yo te entiendo chiquera yo te entiendo pero a quien tú tienes que decirle esto es a pan filo permiso ay cuña la goya aquí en Chacón que es lo que tiene que decirme chiquera a mí que tenía que decirte que Chacón vino aquí a encolarte el mueble pan filo que está aquí trabajando ya ay 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 qué tal Chacón cómo está viejo disculpa que viene uno un poco atolondrado porque es que las flores fui a buscar unas flores ahora a la calle tranquilo pan filo tranquilo que eso mañana se resuelve sí mañana se resuelve mañana se resuelve eh Facundo usted no vio el precio que tenían hoy las flores mañana tienen el doble chico yo le estaba explicando que este año la producción de flores se ha visto afectada por la compactación de los suelos y la falta de fertilizantes sin contar que las semillas Facundo 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 cambia el casetico ya óyeme que falta de fertilizantes eso mismo me dijo por la falta de papa óyeme falta de fertilizantes en cualquier momento la muchacha de la shopping me dice que no hay papel sanitario por falta de fertilizantes oye que cosa más grande no sé yo que creo que lo mejor es que le lleve unos más pacíficos a de la ida y ya ve esa es la voluntad que hay que tener a total lo importante es el gesto eso mismo es la acción lo importante es acordarla le llevo los más pacíficos no importa el precio de la flora lo que importa es estar ahí llegar a su lecho donde ella descanse que es un lugar de mucha devoción un lugar sagrado para mí esa tumba es lo más sagrado que existe para mí un lugar de una tremenda devoción y respeto chiquera que es mi amigo lo sabe perfectamente tú lo sabes bien chiquera si 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 no te vas a emocionar chiquera está hablando de ti no se me ponga así para Felipe Francia vamos allá atrás para que se tome un poquito de agua no se lo ponga así levanta el ánimo me emocione disculpe que me emocione me emocione en el aire a la hora le gustaría verlo así mi amigo chiquera tu sabes bien lo que tengo que irse a del aire es muy duro es muy duro dime algo chiquero cómo te la vas a arreglar para explicarlo el video chacón por tu madre viejo ese cubo es para ti porque ya me tiene enterado ya si era lo chico si ha sido chacón óyeme pero cuál es tu nerviosismo chiquera que tienes un caminado para aquí y para allá óyeme qué es lo que te pasa a ti vamos firme acá no es lo mismo que tú vayas al cementerio pasado mañana que mañana Adelaida no se va a enterar farán no es lo mismo no es lo mismo porque el aniversario de fallecida de Adelaida es mañana no es pasado mañana me lo has dicho ya como cinco veces cuál es tu interés en que yo vaya pasado mañana cinco qué es lo que te pasa a ti vamos firme que yo todos los años voy contigo al cementerio y yo solo te acompaño no pues me voy a acompañar a ver porque estoy enredado con esa historia del videoclip farándola ah porque mañana también es un videoclip además viejo además tú sabes que tú no vas a ir solo al cementerio eh y es vaya un compromiso muy porque yo soy tu yuta tu hermano ir contigo farándola bueno eso sí es verdad eso sí es verdad porque yo en definitiva a mí no me gusta estar yendo solo que tú todos los años eres el que me acompaña a mí no me gusta estar haciendo esas cosas yo metido en el cementerio yo solo ni nada de eso y te lo agradezco Chequera te lo agradezco que todos los años me acompañe que estés pensando ahora en mí en nuestra amistad porque realmente somos eso tú me vuelves loco siempre estás con con todo ese desespero que me van a enteras y con todas tus cosas que tú siempre haces que me ponen el pelo de punta pero al final sé que tú eres mi amigo claro viejo ¿lo somos o lo somos? somos, 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 somos y que me alegra eso que estés pensando en la solidaridad en definitiva cada año tengo que pasar por esto llevarle la flora de laida y es un dolor por el que yo paso y que tú también lo sientes fuera tuyo hoy fuera tuyo no que yo también lo estoy sintiendo sí, sí, sí pues mira está bien ya te voy a hacer caso está bien, está bien, está bien ya en definitiva da lo mismo un día que otro voy a ir pasado mañana para que tú me acompañes ¡Bueno! oye, chiquera ¿qué gritaría es esa, pipo? que vamos al cementerio y nos vamos para la playa viejo, que me emocioné porque voy contigo al cementerio jorándola Chacón cómo está quedando eso viejo tú no sabes la lo que yo te agradezco a ti que hayas venido lo antes posible arreglarme los muebles, ¿oíste? yo no vine porque yo sé que a partir de mañana te va a hacer falta tenerte donde sentarte además esto yo no me lo podía perder ¿qué cosa es lo que no te podías perder? chacón ¿qué es lo que tú estás insinuando? viejo ¿está tocando la puerta? oye, que chacón óyeme que está ¿y qué tengo que ver yo? bueno, ahí abre, chico ese es el director que viene a reunirse con meillo aquí nos hemos reunido ahora en la sala hay una reunión sobre el videoclip ese aquí en mi casa claro que sí, panfuy si la llave del baño tico está inundado viejo, tírame ese cago vamos a hacer la reunión aquí ya ayúdame que es mi futuro panfuy siempre es lo mismo, chiquera siempre es lo mismo ya, chico, ya, ya, ya oye, hombre, que la pica todo en mi casa ya va, ya va un momento todo tiene que ser en mi casa es mi futuro, ayúdame, chico sí, sí, sí abre tu banda, hazme a favor claro, vamos a abrir eh, profe chiquera ¿cómo estás? gracias, mira, mira quién está aquí gracias, gracias mira quién está aquí eh, mi viejo, panfilo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿le recuerda? ah, nos conocemos claro, estuve aquí ya ah, sí, sí, sí me parece su cara conocida sí, sí, sí ah, usted es el amigo de chiquera el experto en relojes antiguos no, 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 no mire bien, mire bien, mire bien hasta en la televisión he salido mire a ver ah, ya, 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 ya usted fue el que vino de... sí, el vendedor de veneno cuando teníamos unos ratones no, fíjate bien, papi ah, espérate, espérate ahora sí, ahora sí me viene el día que uno amanece me dio la mente entretenida y eso usted es nada más y nada menos que el corredor de premoto ¿eh? no, profe, no, no ¿está en eso? viejo, 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 fíjate bien él es Paco Cruz realizador de videoclip acuérdate el de la vaca paloma no se acuerda que la traje el de la vaca paloma ¿verdad que sí? que vino a firmar un videoclip que me metió la vaca aquí en la casa la vaca y el ternero oye eso, mi madre ¿está que sí? que venga genial buenísima oye, ¿y qué es de la vida de esa vaca? o de la muerte, vaya no, no, de la vida envejeciendo ahí está, intocable ¿sigue vivo? oye eso está como en la india, sagrada ay, ay, que bien, que bien pero, bueno pero esta vez no trajo ningún animalito para meter aquí, ¿no? ojalá, ojalá si una de las cosas que yo más disfruto es trabajar con animales ah, sí, 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 bueno eso no hace falta que me lo diga se nota que a usted le encanta estar rodeado de animales no, no, pero esta vez esta vez mire, le voy a contar la idea para que usted vea donde pienso grabar ah, sí, el video donde lo piensa grabar usted que nada más y nada menos que en el mismísimo bueno, bueno, bueno cabrero, cabrero el lugar de videoclip no hace frasfarandolo viejo, porque él lo va a hacer un café al compañero profe, eh dale un cafecito y dale dale chiquera, chiquera, chiquera te diré que el café de este mes lo único que me queda es el recuerdo oito tranquilo, no se preocupe a mí el café no me gusta mire, algo más ligero más sencillito un té helado con coñac el coñac es bastante de coñac y dos esponrub eso ah, ya, ya con hielito, ¿no? con hielito y esponrub ah, qué bien, esponrub té, helado, hielito y esponrub ya, ya, ya de todo lo que dijo eso sí lo tengo visto seguido a vuelvo qué bien está chico se ve bien todavía ya terminé con la silla aunque yo creo que por mucha cola que yo le eche cuando el viejo se entere de la noticia se va a dar un tirón que la va a despegar completa oye, chacón riendote solo oye, el que solo se ríe de sus maldades se acuerda bueno, a lo mejor se acuerda de las maldades de otros oye, te la dejé con nueva oye, que bueno como nueva no que tampoco es tan vieja tampoco es tan vieja que este juego lo compré yo con Adelaide en el año 57 casualmente tiene ahora 57 años Sí, pero también tiene como 57 años compramos de noche tenía muchos lumínico bueno te acuerdas cómo se compraba de noche que se iba a la tienda de noyes y veo que es buena memoria oye me mira a mí no se me olvida esas tiendas cerraban a una hora y tú llegaba a eso y podía comprar las tiendas de ahora cierran a las siete están votando muchacho tremenda garantía yo lo compré y me dijo él me dice el hombre esto tiene garantía por diez años ya va por 57 la bobería que con neta que daño a la corneta con neta si tú tienes un carro que es del año 54 también es una corneta y todavía está rodando por ahí sí pero ese carro del año 54 lo único que tiene es la carrocería ese carro por dentro todas las piezas son modernas mira ese carro tiene motor de hyundai caja de mizubishi tiene pizarra de nixon tiene freno de peyo y tiene también todos sus papeles en regla todo perfectamente legal para que sepa ese señor que está en la sala con chequera tiene que ver con el vídeo que un vídeo clic que está metido chiquero un invento de chiquera por cierto déjame darle una vuelta hombre me pidió me pidió tomarse algo le voy a llevar agua con hielo o no le llevó nada que sabe acuerdos de video clics que está haciendo cheque no va a haber ningún programa para ver ese pantyón mío es barándola no te gusta que hablen de muerte esas cosas ya entendí 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 bueno vamos a ver la idea que tenemos a ver cómo es el estuario y si el trabajo pero que yo estaba pensando no es mejor en vez de un cementerio hacer ese clic en una funeraria yo voy a tratar de explicárselo usted en palabras sencillas para que usted me entienda a ver se trata de traspolar el carácter luctuoso de la necrópolis como como símbolo expiatorio a un plano completamente festador a ver el no mito de la vida en contraposición de la muerte y viceversa claro no 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 más clavos ni el agua pero 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 no es mejor hacer ese vídeo clic en un p4 con música no ya eso está preconcebido si una idea un artista no se puede revalorar de de nuevo además ya todo está de problema de producción todo está listo pero ahora estamos grabando ya está bien yo ya me tengo que ir porque tengo imagínese cheque era la idea que se me ha ocurrido este campo profe sí pero cuando sale cuando sale el vídeo no 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 eso después tiene que editarse musicalizarse eso ya un momento de un tiempo de ese que para la de ahí para eso que está aquí y fuera por músico puede ser la maraca semillas para que no suene el ritmo hace falta porque me ha dado un planito eso que me vea bien en planos tuyo cuando diga acción tú caminas por ahí para y te vas en profundidad no 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 es mejor que entre profe para que imparte menos eso después yo lo pongo eso después yo lo pongo esperando esperando esto para mí no voy hoy pero mañana estaré ahí que se quiera me va a acompañar se nota que se quiera todo para hoy porque no anda por todo esto hoy y siente el rimiento mira lo que le traigo aquí que le parece que hablamos de flores más bonito y eso de dónde los sacó le costaron mucho no 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 eso fue una actividad de entrega de diploma con el policlínico y le pedí un girasol a cada enfermera y le confesioné un ramo y le dije que hoy se iba a resolver el problema de las flores si usted va a poder llevar sus florecitas al cementerio hoy que le parece que cuando se lo agradezco cuando se lo agradezco verdad pero ya yo no voy a ir hoy voy a ir mañana pues que no me guste hizo y se quiera me dijo que me va a acompañar mañana o yo no 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 pero para hacer eso para que esas flores no creo que lleguen así tan frescas mañana si no puede ir chequera puedo yo lo acompaño yo a cementerio como te haría eso por mí me acompañaría el cementerio aquí estamos los vecinos cuando se lo agradezco usted cree que se quiera se ponga brava o no se puede hablar va a parte mejor además en definitiva hoy debe estar cansado con esos videoclips mañana va a amanecer muerto ahora mismo voy a poner mi saquito y nos vamos para el cementerio pobre panfile epifanio oigan lo feliz que se puso cuando vio el ramo este de girasoles ya me imagino lo feliz que se sentirá cuando le ponga este ramo en la tumba a su amada de la iglesia que calor toma uno videoclips necropolis muchachos escuchen mucha alegría esto es una hoja vida es mucha alegría como ustedes saben hacerlo como si se acabara en el mundo en el 2014 vamos a meterle tirame la música action gracias por ver el video pero bueno lo importante que pude venir hoy que hoy es el día de la ida aquí estamos los vecinos para un flebifanio para ayudarnos así mismo es así mismo es que hay una música oiga yo no puedo creer que haya un vecino con una grabadora esa meta todo meter por ahí parece que la disciplina social de los sacados tiene que eso tiene que ser otra cosa está loco nadie se le ocurriría está metiendo una grabadora que se meten y está loco es una falta de respeto cuando el que te apete el aire no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, yo voy, yo voy para el club, mato una sanita y ya voy para allá, tranquilo, no te preocupes. Cuidado, nos vamos ahí. Se están anulando, los mismos puestos, los mismos puestos. Vamos a meterle. Que puede todos un loco con suerte. Mira cómo se van. Así mismo es Facundo, así mismo es... Adelaida no se puede quejar, ¿eh? Usted cumplió ella. Así mismo, así mismo lo merece, chico. ¿Qué pasó? Que aún no te había solicitado un... Se lo hicieron ahora, eso lo va a poner muy contenta a ella. Vamos, 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 vamos. Está bien, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Cuando tú dices que me amas, que me amas, que me amas, que me amas. Lo más presente que tenía yo, que era decirle eso a Adelaida y no se lo dije. Ya estamos aquí, ya vamos, Peri. Más que me amas, que me amas, que me amas. Otra vez la musiquita esa, qué cosa más grande, chico. Qué falta de respeto. Bueno, eso seguro fue un muchacho eso que anda con un carro, eso con la reproductora, todo lo que da. Cosa más grande, pero qué falta de respeto. ¿Sabes lo que es venir aquí al cementerio con un carro y poner una reproductora en la música? Es una cosa que es un lugar de respeto, que hay que tener un poco de consideración con la familia que están aquí. Sí, gente que no tiene... Oye, cosa más grande. ¿Qué le pasa, Juanfilo? No, 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 no. Porque parece que estoy... Estoy viendo las imaginaciones, que ese... Que mira que el médico me lo ha dicho. Juanfilo no puede salir a la calle en ayunas, no puede salir en ayunas. Claro, el médico me dice que no puedo salir en ayunas, pero no me dice que lo que tengo que hacer para no salir en ayunas. Ay, ya, 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 ya. No pasó nada, no pasó nada. Juanfilo Epifario. ¿Hm? ¿Usted está viendo lo mismo que yo? Sí, 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 pero que está viendo... Usted también está en ayunas. No, hombre, no. Yo me tomé dos polibis por la mañana, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde dos polibis? ¿Usted desayuna fuerte? Óyeme, dígame que usted está viendo la musicanga esa que está allí. Eso es una falta de respeto, Juanfilo. Ahora mismo vamos a saber quién somos. ¿Qué cosa es eso en medio de un cementerio? Ahora mismo vamos. Vamos, vamos. Ay, mi madre, ahora sí. Ahora sí se va a fumar. El ministro de Rudy... 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 ¿Cómo que haces ustedes ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Que esto es una falta de respeto. Que esto es un lugar sagrado. El respeto. Me voy echando. Esto se puso... ¿Quién les dio permiso a ustedes para grabar aquí? ¡Compañero! Esto es un vídeo que estamos aquí grabando. ¡Y ustedes tienen autorizado! pero claro nos autorizó el dueño ¿Como que el dueño? si el dueño alto soy yo no 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 venga Juan José ¿quiere que le pregunte? Juan José ¿Caquera? Caquera ese mismo usted que sabe bien ¿Caquera, donde está Caquera? ¿Dónde está Caquera? está ahora mismo tocando un cuido aquí Caquera va a saber que eso yo, ahora mismo amigo ¡Venga! amigo yo, pero venme acá Chico pero esta gente ¿Quién es? que sea la papa por la libres pollo por la libreta pero se tiene que bajar de aquí ahora mismo porque está aquí por favor vaya a aclarar esto aquí a la chica que no se quiera este no 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 h h h m ¿Qué noticia te ocurre recoger y prestar el patrón para grabar un videoclip y una música? ¡Hace mi futuro, compadre, dale! ¡Hapa, mira que ha salido informado ahí! ¡Que clase falta de respeto! ¡Mira para eso! ¡Es mi marido! ¿Eh? ¡Oye, ese es mi marido! ¡Sí, pero qué tiene! ¡Es mi eustaquio! ¡Ay, viejo, eso es normal! Se ve que tú eres nuevo, ¿eh? Eso es normal, yo llevo 10 años aquí, eso se ve todos los días. ¿Sí? Sí, la bronca de la gente por casa, por los carros, por todo. Dos mujeres fajadas por un tipo, eso es normal. No me está engañando, que yo sé perfectamente que aquí no hay ningún muerto, que esto es un videoclip que se está grabando, ¿eh? ¡Pájame esto aquí, que aquí no hay nadie! ¡Yo sé perfectamente! ¡Yo sé perfectamente que aquí no hay nadie! ¡Mira, no hay nadie aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llamaba el señor Eustaquio? ¡Ay, qué pena! ¡Es paz, descanso, Eustaquio! ¡Tan bueno que era Eustaquio, tan bueno que era! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué paz, descanso! ¡Eustaquio! ¡Relate! Ahora, lo que son dos tipos fajadas, sí, y por un muerto, que también es un tipo. ¿Y eso qué cosa es? No sé. ¡Previrte el cuento es otra historia! ¡Gracias!